Abre la puerta a la imaginación Llena tu vida de energía y acción Expande tu horizonte con tus alas a volar Azteca 7, Azteca 7 Abre tu mundo Tu pasaporte a la diversión Que estallen tus sentidos con tus alas a volar Que tus sueños no tengan final Azteca 7, Abre tu mundo